Pues ella es Teresa, una vecina de Consuegra, creo que toda la vida, con una experiencia vital importante, ocho hijos, muchos nietos, que sigue viviendo entre nosotros y que es un testigo sin duda tremendo de lo que ha sido Consuegra en el siglo XX y en el siglo XXI. Para nosotros es un orgullo tenerla entre nuestras filas y pues eso, simplemente leyendo su partida de nacimiento nos damos cuenta, manuscrita por supuesto, que hemos sacado del registro civil, pues nos damos cuenta de la tremenda historia vital que tiene. He pasado mucho y ya es diferente, la vida es diferente. Sé todo lo que se ha pasado, mañana veo la misa, viene de vez en cuando un sacerdote y me hace una poquita de charla, estoy contenta, no estoy mal, estoy muy contenta porque tengo unas hijas maravillosas. Está llena de recuerdos, vivencias y emociones. Corría el agua por el camino, corría el agua, venía la cuneta llena de agua, cruzaba la carretera y venía todo el camino lleno de agua. Y muchas historias con cierta emotividad que cuentan los suyos. Y uno de ellos decía, abuela, cuéntanos cosas de antes, cuéntanos cosas de antes. La participación de su marido en algún conflicto bélico es uno de los ejemplos de esta vida centenaria. Le voy a contar un esto, la bala metida en el hueso de la pierna. Dice, pues lo miramos y no le vemos nada. Dice, pues cómo le vais a ver si está el hueso metido en el hueso de la pierna, al quirófano enseguida. Y le bajaron al quirófano, le sacaron el hueso, la bala, la bala, que es esta. Rodeada por su familia, Teresa ha recibido el reconocimiento del consistorio consaburense con una placa conmemorativa. Pues tener entre nosotros personas que han vivido dos siglos, con todas las cosas que han pasado en España, todas las cosas que han pasado en Castilla del Macha y todas las cosas que han pasado en Consuega. Y para nosotros lo hacemos con mucho cariño y, como he dicho antes, es un orgullo tener entre nuestros vecinos gente que ha tenido tanta experiencia vital. Teresa nos deja un mensaje dedicado a nuestros mayores. Que les dé un poquito de cariño. Rodeado de sus familiares, demuestran su cariño y agradecimiento a toda una vida de trabajo y dedicación a su familia. Gracias. Gracias.